A Keiko Fujimori las cosas le están saliendo a pedir de boca Sus secuaces están allanando su camino mientras que sus topos en el ejecutivo hacen y deshacen por encima de Dina Boluarte En las canchas judiciales la China también está ganadora Resulta que el Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para convertir su comparecencia con restricciones en prisión preventiva Pepe Sanday argumentó que la cabecilla de Fuerza Popular se dio un viajecito a California sin autorización judicial Sin embargo la abogada Juliana Loza totalmente irreconocible sostuvo que la defendida no tenía ninguna medida de impedimento de salida del país Por lo que podía darse su vueltita por los United El juez terminó dando la razón a la acusada y José Domingo Pérez tuvo que interponer una apelación Yo le dije en mi alocución inicial que un estudiante de derecho, que un abogado, que un ciudadano o ciudadana Entiendan que una regla de conducta solamente se modifica o se deja sin efecto por otra resolución judicial Esto sabe qué significa tener confianza, tener confianza en un país maniatado por el abuso y la corrupción que la justicia penal aún puede ser independiente Oh pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Los naranjas lo festejan Perú es paria internacional Dijo el ex representante del Perú ante la OEA Harold Forsyth Justificando así el próximo inicio de una denuncia ante tribunales internacionales en contra de la presidenta Boluarte Además lanzó duras críticas contra la gestión de la presidenta y contra el Congreso que desestimó las mociones de vacancia y aprueba leyes a medida Forsyth anunció que ya existe una denuncia que un grupo de ciudadanos peruanos está preparando contra el gobierno de Boluarte ante la Corte Penal Internacional por la violación sistemática de derechos humanos de su gestión ante la inacción del gobierno hacia los 50 fallecidos que murieron entre diciembre del 2022 y enero del 2023 Yo no puedo sino rechazar de manera categórica aquellos adjetivos de escuderos de la presidenta Fíjese usted La presidenta no solamente no necesita escuderos Sino que ella es absolutamente autosuficiente Y además está absolutamente convencida De que de todos los cargos que se le imputan en el ministerio público Ella por supuesto saldrá absuelta Es decir que solo justifico esas declaraciones a partir de la absoluta ignorancia Y lo digo de la manera más enfática Porque cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico Se daría cuenta que en este país no solamente no hubieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos Como consecuencia de las violentas protestas que los seguidores de Golpista Castillo organizaron aquí Sino que además algo muchísimo más grave Pretender llevar a la Corte Penal Internacional a la presidenta por estos hechos Por supuesto que no tienen ningún fundamento Bueno, ya está, suficiente Si no hay justicia dentro del país Esperemos que se consiga mediante entes internacionales Un informe de ojo público revela que SUNEDU La supuesta entidad reguladora de universidades En lo que va del 2024 Libró de alguna sanción administrativa a tres universidades Que archivaron 12 casos de hostigamiento sexual Pero resulta que el propio superintendente del SUNEDU También estaría envuelto en un caso de hostigamiento sexual contra una practicante Que lamento que no haya sido Pero como es un documento que ya lo voy a leer Superintendente del SUNEDU Que se me ha presentado Estrella técnica de los procedimientos administrativos disciplinarios Superintendentes Nacionales de Educación Superior SUNEDU Presente Asunto Presunto caso de hostigamiento sexual en entidad pública Refere a Intendencias Nacionales de Educación Superior Universitaria Adelante SUNEDU Por parte del superintendente Manuel Enemesio Castillo Venegas El agravio de una practicante de iniciales A, B, H y C Y lamento Que esos malos profesores no son retirados Hoy día, y termino con una temática, presidente Hoy día, el asesor legal que tiene la Universidad de San Luis Chachaga En lo que es Definitivamente, presidente Si el congresista tiene tres hijas Yo tengo cuatro hijas Y lo que ha dicho Definitivamente Es una situación De cobardes Si no está aprobado algo congresista ¿Por qué ponerlo? En esta comisión Que denuncie Que denuncie La acción correspondiente Señor presidente Es un tema que no estaba en debate Aquí en la comisión Señor, presidente Señor superintendente Un poquito más de respeto Retiramos la palabra Pero la acusación existe ¿Será por eso su blandura? Esto fue todo por hoy Si deseas saber más de esta y otras publicaciones Visita nuestra página web O nuestras redes sociales El búho La mirada del interior ¡Suscríbete al canal!